una vez hemos terminado nuestro proyecto de vídeo y nos disponemos a exportarlo existe entre todas las opciones que nos da premiere una casilla que se llama usar calidad de procesamiento máxima sin embargo no siempre es correcta la utilización de esta opción no te preocupes porque en este vídeo vamos a ver cuándo usar la casilla calidad de procesamiento máxima en los ajustes de previsualización y exportación de nuestros vídeos estás preparado para exportar el vídeo una vez terminado seleccionamos el panel línea de tiempo y vamos al menú archivo exportar y de todas las opciones seleccionamos medio se nos abre el panel de ajustes de exportación y entre sus opciones encontramos usar calidad de procesamiento máxima el nombre que premier le ha asignado a este ajuste puede llevar a confundir ya que claramente sugiere que si lo activamos vamos a conseguir una mejor calidad en el resultado final sin embargo no es del todo cierto esta opción es útil y se debe usar en los casos en los que se haya realizado un aumento o disminución de escala a uno o varios clic en la línea de tiempo en caso contrario el activar este ajuste no va a mejorar la calidad y si va a aumentar bastante el tiempo de exportado del vídeo final a qué me refiero cuando digo aumentar o disminuir de escala lo vemos mejor con este ejemplo donde tengo este plano de una cebra si en lugar de usar el plano tal y como se grabó lo acercamos usando la propiedad escala que se encuentra en el panel controles de efectos en el apartado movimiento entonces el activar la opción de usar calidad de procesamiento máxima si nos va a mejorar la calidad del vídeo si no ha realizado ninguna escala entonces no lo active por otro lado si vamos a secuencia a ajustes de secuencias en el apartado de previsualización tenemos como puedes ver también la opción de activar usar calidad de procesamiento máxima este ajuste sirve para que cada vez que hagamos una visualización de los vídeos que estamos editando los clics que hayamos escalado se visualicen a la máxima calidad si no tienes un equipo muy potente te aconsejo que no lo active en la previsualización ya que consume muchos recursos y con casi toda seguridad premiere te mostrará la línea de color rojo en su línea de tiempo para que renderice si quieres ver la reproducción a tiempo real por lo que mi consejo en cuanto al uso de este ajuste es que no lo actives en el apartado de previsualización salvo que cuentes con un equipo muy potente y que lo active en el apartado de ajustes de exportación sólo cuando haya realizado un escalado a algún vídeo en tu línea de tiempo bueno espero como siempre que este vídeo te haya sido de ayuda y si ha sido así no te olvides dejar un like suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura a mi lado y por supuesto si tienes un ratito me encantaría leer tu saludo o tu comentario sobre estos vídeos más pequeños que voy a crear con la finalidad de poder tener dos vídeos a la semana un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.